Los corazones donde quepan la alegría, la ternura, el dolor, la pasión más absolutamente desmedida y todo el desconcierto. A primera vista parecería que sobra algún ingrediente, pero después que se pruebe el resultado se verá que nada es superfluo. Mézclese bien y añádase a los corazones, por supuesto, cualquier otra porción decisiva de sus dueños. Y póngase a calentar en su propia sangre sobre un fuego muy lento. Si los corazones son de primera clase, como se está pidiendo, no hace falta ningún otro tipo de especies. Pero si quiere, se le puede añadir una pizca de cerveza, una canción o un verso, después que la sangre esté bien caliente. El tiempo de cocción es muy variable, por eso se recomienda probar repetidas veces el guiso antes de servirlo. Después se sirven porciones grandes, pero diseminadas. Y cómase de una manera despaciosa, lujuriosa, reflexiva e intensa. No hace falta condiciones especiales de ambiente, al contrario. Este plato exquisito y caprichoso cuece mejor, si la llama arde, en dirección contraria a la del viento. Eso sí, cuídense de las miradas de la gente. Si sus propósitos son otros, sencillamente espere la receta del matrimonio, digo, la próxima vez que venga.